¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Empezamos el nuevo año con un tema que toca la vida cotidiana de muchas personas, que deben desplazarse habitualmente entre distintos municipios. Me refiero al autobús interurbano y los derechos que tienen sus pasajeros. En primer lugar, es crucial tener en cuenta que las líneas de autobús operan bajo concesión pública, lo que significa que los itinerarios, paradas y horarios están bien determinados. Si te sorprendes al ver que cambian repentinamente la frecuencia o hasta quitan una parada acostumbrada, tienes derecho a presentar una queja contra la empresa correspondiente. Respecto al manejo de equipaje, hay que diferenciar entre el que se puede llevar contigo en el asiento, aunque sea como equipaje de mano, y el de las maletas que deben meterse en bodega del autocar. En el caso de estas últimas, es importante tener en cuenta que la empresa, en caso de daño o pérdida, te debe indemnizar hasta un máximo de 1.200 euros. Si viajas con cosas grandes como una bicicleta, es recomendable que mires algunas de las normativas específicas de la compañía antes de llegar, porque cada una tiene su política propia. De esta forma evitarás sorpresas desagradables en tu viaje. La seguridad en los recorridos es crucial. Si en algún momento tú o algún pasajero debéis viajar de pie, el autobús no deberá superar los 80 km por hora, garantizando una velocidad segura que no ponga en peligro a los ocupantes. En caso de viajar con niños, es importante tener en cuenta que en autobuses con más de 9 plazas existe la obligación de contar con dispositivos de seguridad para aquellos que tengan más de 3 años. En situaciones de retraso o cancelación del viaje, la empresa está obligada a proporcionar una solución, ya sea mediante el reembolso del billete o facilitando el transporte alternativo. En caso de avería durante el viaje, también deben garantizar que llegues a tu destino de alguna forma. Finalmente, para las personas con diversidad funcional, es crucial destacar que tanto estaciones como autobuses deben cumplir con normativas específicas de accesibilidad. Esto incluye desde una señalización adecuada hasta pavimentos antideslizantes, garantizando un acceso igualitario. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes.